¡Suscríbete al canal! Cuando tenés que llegar a un lugar horario Pero por suerte habíamos salido con mucho tiempo Así que llegamos bien De hecho no puedo creer la sincronización Que tenemos hoy de las cosas Salió de pedo Impecable Tenemos mucho para charlar El año pasado cuando vino Todavía no estaba Degrade Se estaba grabando, se estaba trabajando Gestando Y el festival Nunca vamos a saber pronunciar Muy bien Pero como sería el nombre No, en inglés ellos no dicen No dicen las siglas Dicen Abreviado lo dicen South by Como recanchero Y en realidad es South by Southwest Pero le dicen como el South by Como que no dicen Es X No lo dicen así Nosotros decimos SX y SW Ellos como que lo abrevían más todavía Nosotros lo decimos así además porque no sabemos pronunciarlo Claro Porque la X sería el by El by Ok ¿Y cómo fue ese viaje? Fue alucinante Fue increíble Todo lo que soñás Era el Disney del músico Era como Queríamos vivir ahí Básicamente El año pasado vino la banda uruguaya KIF Que fue a tocar la anterior edición Y nos hacían una calle Con lugares Que pasan cosas todo el tiempo Hasta más de lo que podés Llegar a ver No te daría tu cuerpo Para ver todo lo que pasa Porque hay De 10 de la mañana A 5 de la tarde O 6 Todas charlas y conferencias En un lugar que ahí está Sí centralizado Pero son miles de De aulas Donde no llegarías a ver todo Claro Y después tenés de 8 Más o menos a 2 de la mañana Todos los recitales Que son en simultáneo No sé cuántas bandas deben ser Un montón Porque hayan partes de la ciudad armadas En vivo Y ahí sí son todos los bares Y teatros Y todo de la ciudad No llegás Es imposible Y una de las cosas que pasa Es que uno siente Que eso debe estar sumamente organizado De ser casi la perfección Sí Muy organizado Pero al mismo tiempo Es sumamente abierto musicalmente Sí Re De hecho Nosotros mirábamos El primer día te dan como el librito Con todas las bandas Ahí te pegás un mareo Porque decís que Que voy a ver Y cuando vas marcando Te das cuenta que tu estilo musical Igual ya reducís un montón de las bandas Porque No sé Yo no iría a ver heavy metal No iría a ver Entonces como que ahí ya hay bandas Que no vas a ver Pero que para otras personas Son las principales Entonces También tanta cantidad de gente Se divide Como que al principio decís Va a estar todo lleno Y no voy a poder entrar a ningún lado Pero en realidad Los gustos musicales Hacen que Todas las venues Estén llenas Y toda Toda la gente Estén como por toda la ciudad Y no fue solamente una fecha ahí ¿Cómo es? No, tocamos un montón Fuimos por una Y después Nos dieron dos oficiales Ellos te dan como Ellos te ponen en Venues oficiales Pero después Estaba la Casa Argentina Que va como a representar Los proyectos que van de Argentina De ciencia, de tecnología Va el Inca Entonces ahí tenían una casa Literal Era una casa Y nos dieron para tocar el martes Como en un patio que tienen Y al otro día Nos dijeron que una de las bandas De Argentina No iba Y se queríamos tocar al otro día Así que fuimos por cuatro fechas Y terminamos tocando como seis Porque ¿En cuántos días? Sí, en siete Hubo un día que nos sentimos Damas gratis Porque fuimos de un lugar a otro Tipo caminando con los instrumentos La combi La combi Sí, sí, sí Íbamos poste en la combi Pero hay lugares que están Relativamente cerca Entonces no te conviene Ni siquiera mover el auto Del estacionamiento Y caminar Porque si no Tienes que pagar En cada lugar El estacionamiento Y vas como Bueno Carguemos nosotros Y caminemos Las cuadras que tenemos que caminar Y Y después Tocamos en el día En uno de los stands Que Durante el día Hay charlas Y hay stands También como de Plataformas que presentan Y tocamos en Como un mini acústico Ahí también O sea Cuando uno mira el flyer De la gira Para mí Quedé sorprendido Mirá Escuchen esto Austin Estados Unidos Buenos Aires La Plata Mendoza Córdoba Rosario Tandil Mar del Plata Carmen de Patagones Neuquén Bariloche Bahía Blanca Santiago de Chile De marzo a julio Cuatro meses Tres países Trece ciudades Decíamos al principio El Manor Rock Festival El Capusoto O dieciocho fechas No Escuchame Trece ciudades Creo que lo hice yo Ahora con 43 años Debo haber llegado En la vida Debo haber llegado A las trece ciudades Increíble Si es un sueño Además es lo que siempre Quise Como viajar con la música Y llevarlo Llevar mi música A todos lados Entonces poder hacer Una gira así Está buenísimo También me escribe Mucha gente El año pasado No pude hacer Todas las ciudades Que quería Hice como Hice Rosario La Plata Bahía Porque soy de ahí Pero no llegué Como a Córdoba Que era una Un lugar Que queríamos Sí Obvio Y como que de ahí También se van abriendo Porque cuando cerramos Córdoba Dijimos Che Mendoza Está relativamente cerca Armemos Y como que También un poco Moverte Hace que Que hagas más ciudades Esto Está todo Como concentrado En poquitos días Pero está No está tan cerca Pero está Ahora Con una gira De este Calibre O sea Trece ciudades En menos de tres meses Sí Ya te sentís artista Posta No en serio No Cansada Cansada Pero te sentís artista Trece ciudades Tres meses Sí Sí También es como Paso a paso Que estuvo bueno En las charlas anteriores Es verdad Sí Y ya estoy como 100% Destinándole mi tiempo A esto Claro No sé si puedo decir Que puedo vivir de esto Pero al menos Estoy haciendo un intento De darle mi 100% A moverme Y a Y a generar Esos fechas Y lugares Igual estamos hablando De todo esto Todo esto pasó en Un par de meses Y lo que se viene Es en un par de meses Estás como Pudiendo encontrar Donde estás parada En todo este proceso O vos como decís Bueno lo voy a valorar En un tiempito Sí Yo creo que en un tiempo Me pasa eso Que a veces estoy muy cansada Y digo No estoy siendo objetiva Porque estoy cansada Y estoy como saturada Y tampoco está bueno Como que hay que Obvio Contrar un equilibrio Por ejemplo Ahora que estamos preparando La fecha del jueves que viene Que es la presentación del disco Estoy con un montón de cosas de eso Y no estoy disfrutando Que después nos vamos de gira Entonces es como A veces tantas cosas Te marean un poco Hablando justamente de eso El jueves es la presentación de un disco La presentación de un disco Siempre lo hablamos Por simbólico Porque en general Es una fecha Como cualquier otra fecha Pero simbólicamente Tiene otro peso Otros tres Supongo ¿Cómo viene eso? Muy bien Y muy ansiosa Y muy contenta Estamos preparando un show Que para mí Es el mejor De los que hemos hecho Porque estamos musicalmente Mucho más maduros Entonces La minivan Sí Y como que Siento que hay una fuerza Desde lo musical Que antes no estaba También por el cambio de instrumentos Pasamos muy de lo acústico A más lo Lo enchufado Y lo electrónico Entonces Como que eso nos dio más fuerza Y Escucho el show Y digo Me da orgullo Y antes Por ahí Sí me pasaba Siempre me gustó mucho mi música Pero Qué sé yo La inseguridad a veces Hace como que Diga Sí, esto está medio flojo Hay que mejorar esto Hay que Y ahora Como que siento Que está muy bien A mí me cuesta un montón Pero Digo Está como todo más lleno No sé cómo explicarlo Sí, sí, sí De hecho Hacés una referencia Que está buena Que acá les encanta A ellos dos les encanta eso Vos decís Mutar de colores Están con la parada de colores Desde hace Él hace más de dos Tres temporadas Son como dos personas Muy primaverales Últimamente En el caso tengo carayones No sé qué les está pasando Él hace mucho Él arrancó ahora Pero Vos decís un poco Como esto de Mutar de colores Y es verdad El disco En realidad Lo escuchás Y lo que pasa es Está tu voz Que se mantiene Que tal vez es lo que se mantiene Pero de fondo Sí es verdad Que ya está esa cosa Despojada Que estaba antes No está más Está como mucho más lleno Musicalmente Hay teclados Hay teclados Hay ruidos Hay sonidos Que te acompañan Seguramente te sentís Como mucho más Acompañada Y yo creo que lo que más Me cambió Es que Yo siempre toqué el piano Y ahora volví al piano Y estoy como muy contenta Con esa área También creo Creo que es lo que más Me tiene como Volver a las dos manos En las teclas Como que lo extrañaba Volver a las raíces Sí Eso siento que es lo que me tiene Más como Más firme también Porque es lo que Estudié siempre Y lo que tenía ganas De tocar Entonces ahora Con estas nuevas canciones La mitad ¿Me vendiste el ukelele? ¿Ahora que largue O lo largo? No ¿Te lo podemos robar? No No, ya le dije comprar No, bueno Pero estamos dando opciones Ustedes lo quieren Para el ukelele No, queremos una banda Porque vemos que esto Mira, fíjate Ya crece mucho más rápido Está viajando un montón Si nos ponemos A practicar algo Por ahí la pegan No, podemos ser parte De la minivan Claro, ojo Ella ya no toca más el ukelele Igual hay canciones Que tienen ukelele Igual las de ukelele Van a seguir estando Como la gente Que vaya a ver el show Del caras y caretas Van a estar No tengan miedo No vamos a dejarlo afuera No tengan miedo No, porque dije Se me van a enojar Si las cambios de versión Me vienen ¿Cuánto de eso respetas? Pará ¿Cuánto estás atenta A ese público? Pará, dejo el ukelele Y a ver si no me dan bola Ahora yo me encanta el piano Pero dejo el ukelele Sí, me dio miedo mucho El proceso de preparar el disco Cuando lo largué Dije, bueno, ya está Hice todo Pero el proceso decía Ay, nos estamos yendo a la mierda Ay, a la gente no le va a gustar Y las niñas que me enseñaban Por el ukelele Se van a re decepcionar Las que venían como Aprendí esta canción Ahora me van a decir ¿Qué hago? Pagué el curso Tengo el año Para qué fue adelantado el año Lo ven y me compro un piano Pero tardó como dos años más Y aparte es más caro el piano Los chicos me cargaban Y me decían Ahora todas se van a comprar Guitarra eléctrica Las vas a convertir en Pero igual El disco es verdad Lo que decía él Lo que estabas hablando Es más maduro El sonido es más maduro Ya de por sí Y de lo que se habla ¿Maduraste? Viste que al final Sí, sí, creo que crecí Costó Pero creo que voy en eso Ojo Está más madura Ojo, eh Ojo Mirá que los años de terapia Bien El tema de la inseguridad Que siempre he marcado El rolón Bastante No es solamente que es famoso Ojo Ojo Le agarro sus libros Ni siquiera fue Nosotros le digamos Los de este Mateas Los de este Mateas Que me tocan en una par Mirá Información Increíble Pero es verdad Que suena mucho más maduro Y es otro paso Supongo que Digamos A la hora de componer De dejar de lado De mostrar Es otro camino Sí Sí Y a la vez Lo que me calma Es que Sigue siendo mi voz al frente Las letras siguen siendo Súper De mi vida Y muy sinceras Eso no cambió Entonces Hubo mucha gente que De hecho creo que no recibí Ni un mensaje Ay no está el ukele Yo pensé que me iban a bombardear De ¿Qué pasó? Y la gente lo aceptó re bien Entonces eso me dejó tranquila también Como que siguen también tu Tu evolución Sí Y tu voz Más allá de Que haya de fondo Como que me di cuenta Que la gente no escucha Tanto A la gente que sí Pero hay un montón que Les gusta como la melodía Y no les importa Si hay un piano Una guitarra Un A uno porque le gusta la música Y se mete Yo porque escucho todo Pero en general cualquier persona Que va a ver una banda Un montón de gente que va a ver una banda Capaz que le dice Eso es un bajo a una guitarra Y no le importa Y está bien que así sea Además Está bien Yo sí creo que se nota Por más que no entiendas nada Cuando hay un cambio Pero no sé si dicen Ah Es arreglo de guitarra Es que muy probablemente Y está bien La gente no se relacione con la música Por el lado de los instrumentos Sino por el lado de las emociones Entonces como que claramente Si yo Me llega la voz Me llega más o menos La música Es como Voy por ahí No voy a estar atento a otra cosa De hecho una de las cosas Que decías vos Era como Que en algún momento El tema Cuando te preguntaban Por el tema del crecimiento Vos decías como Bueno Es un poco esfuerzo Amor Voluntad Como esta cosa De estar ahí De ser perseverante Pero en realidad Todo eso No alcanza en todos los casos Hay un plus Hay algo extra Que evidentemente Hay en vos Que la gente recibe Como desde algún lugar Que no tienen Que está bien Y es verdad Amor Esforzo No es verdad Todo tiene que estar acompañado Hay un plus Hay un carisma Hay algo Hay algo en la voz Digo Hay algo más Que tal vez no se puede explicar Pero que es Lo que te hace Estar creciendo En la medida Que estás creciendo Como artista Si yo creo que Es como un combo De todo Al principio Me pasó que la gente Me escribía Y me iba a ver A los shows Y todo Y yo decía Che que onda Algo pasa Con mi voz Pero después dije Si no trabajo esto También toda esta gente Se va a ir Como Porque pasa naturalmente Te aburrís Cuando el artista Para mí no cambia nada Y por cuatro años Es todo igual A mí me aburré O sea A mí como espectador No sé si a todos les pasa Pero yo Dije Si yo sería espectadora A mí me aburriría Que siempre Que el segundo disco Sea ukelele Che lo Como igual Que el anterior Entonces un poco Me puse como a trabajar En eso también En quiero mejorar Lo que ya O sea Lo que pasó naturalmente Que les gustaban Mis canciones Bueno Ahora los quiero Como buscar también Y no sé si Bueno no te aseguro Pero eso de que Muchas chicas te comentan De hecho en los videos Que subimos Tuyos son los que más comentan Y chicas diciéndote Lu no sé qué cosa Este tema Me gusta ¿Qué es lo más raro Me gusta? Y les generó como algo Que la compartían Entre estas dos amigas Y me llegan esos mensajes Y yo digo ¿Qué onda? O sea ¿Cómo? Una emoción tan fuerte Te puede Mi canción Te puede como ayudar En ese momento Un montón Me han llegado Ahora cuando te llegas Ese mensaje Te quedas mirando La pantalla Cinco minutos O te piden consejos Me doy cuenta Que hay mucha gente Que quiere como Hablar con alguien Y no encuentra Por ahí con quien hacerlo Entonces es como La música me parece Que lleva a eso A que se suelten Un montón de emociones Que un poco El anonimato Ayuda a que Te cuenten Y se suelten Y a mí me encanta eso La hotline de Lucía Ojo eh No pero para todos No sí Es muy loco Pero está buenísimo A mí me encanta Yo no No soy muy reacia Como a dar consejos A mí me encanta No tengo drama No es que digo Ay no Me da paja contestar Igual quiero ver El nivel de consejo No bueno Mañana anda a decirle A tu jefe Que se vaya a cagar Digamos No listo Renunciar a mí No 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 doy tan Tan ahí el consejo Más bien Es un poco más Más general No digo Renuncia a tu trabajo Salía bien la vida Claro Porque después Se te viene en contra ¿Cómo se escribe La renuncia? Claro Pasaba links De renuncia Mirá acá tenés un currículum Tanto no Pero debe ser fuertísimo Igual eso Con historias más trágicas Una cosa cuando es Una buena Etcétera Pero una historia más trágica Sí sí Y además La última vez me acuerdo Que contaste Que las emociones Llegaron a tu familia Me acuerdo que hiciste Precipice Y estaba preocupada Tu vieja Ah sí sí Me llamó Claro Ya estás bien Ya estás Ya estás más tranquila Digo pero fijate Que la emoción Llegaste incluso En el círculo más cercano Obvio Sí sí Y además O sea la gente Puede compartir Como es el día a día Pero lo que vos expresás En una canción Es mucho más Íntimo Como que lo que yo digo Por ahí me ves bien Y en el fondo Puedo estar Como en esa canción Precipicio O sea nunca se sabe Entonces también Te escriben como Che estás bien ¿Qué te pasa? Está bueno que igual En general Entre el proceso De escribir esa canción Hasta que la mostraste Pasó un tiempo Es decir que capaz Que si te hubiesen preguntado En el momento Estabas haciendo Precipicio No tanto tiempo pasó Es verdad Porque está bastante No fue medio ahí Como que fue una De las últimas canciones Que compuse Y las primeras Que saqué Del nuevo disco Es verdad Pero hizo bien Porque fue como Esto pasa ahora En unos meses Para ella no pasa más De hecho hablamos Del disco Que no estaba hecho Ya sabías que ibas Al festival Pero tenías que tener El disco Antemano Y estuvieron a Ya lo estaba Preproduciendo Porque empezamos En agosto Pero todavía No estaban Todas las canciones Y hubo otra Grabada de vinilo Afuera ahora Si No paro De encontrar Cabinas de grabación Es un vicio Tengo un imán Fuimos a un local De ropa Que se llama Urban Outfitters Que es muy famoso Ya Las bandejas Que tienen de discos Sí Buenísimas Y me arrepiento Enorme Y las bandas Suelen hacer ediciones Especiales Para ellos Porque es una banda Como muy canchera Un local muy canchero Y fuimos ahí Y por el festival Afuera habían armado Todos unos escenarios Donde tocaban bandas Muy copadas Y adentro En uno de los cambiadores Unos pibes Habían armado La cabina de grabación De vinilo en vivo La habían armado Como nueva ¿No? Otra La anterior La vieja De verdad Esta es una nueva Y nada Y fui ahí Y me dicen Che Hay una Otra cabina de grabación Bueno Entremos a grabar Ya está ¿Y qué grabaste En este caso? Grabé Uno o dos Pero fue muy gracioso Porque dije Me persiguen Las cabinas Quiero que vayamos Nosotros un día Y grabemos algo De los borbotones La gente entra A grabar cualquier cosa Solo que ahí Justo había muchos músicos Entonces entraban A grabar canciones Quedaba todo genial Quedaba todo bien Y se escucha Como un poco La gente hablando Porque es un probador Y además el que tiene El sonido de la otra vez Era el de Sermon Records El de El Depot Y se escuchaba Como a esa época Además el sonido Claro Porque esa cabina Sí era la vintage De verdad La de ahora No, la de ahora Se escucha un poco mejor Porque armaron No sé cómo lo hicieron Pero lo hicieron muy bien O sea, se graba igual En el momento Que vos estás cantando Va grabando el vinilo Pero todo el aparato Es con una compu O sea, está todo como más Digitalizado Sí ¿Cuántas chances tenés De tocar? Porque yo sé que Mauro Le iba a preguntar eso ¿Cuántas chances tenés De tocar? No, no, estaba chequeando ¿Cuántas chances tenés De volver allá Al festival? Muchas de las bandas Vuelven Porque En realidad La parte de tocar Sería como O sea, es importante Pero es el 30% De todo el festival Lo más importante Está en hacer contactos Ir, mostrarte Ir a las conferencias Charlar con los que te interesan Entonces muchos Repiten Para hablar Mucho lobby Mucho, mucho, mucho Muchos repiten Porque ya estás más canchero Sabés como a dónde ir Cómo maximizar el tiempo Entonces la mayoría Repiten la experiencia No sé si van a tocar Pero van, aunque sea Aplican A gestionar Y cómo te fue En la parte de Lucía, atachiste Y la lobista Bien Mejor de lo que pensaba Pero me da muchos nervios Por suerte Me acompañaban Así que como que Íbamos de a tres A atacar frentes Porque yo sola No podía Pero no Re bien ¿Y se abren visitas A otros países Desde ahí mismo? Ojalá que sí Un poco como que Fuimos a buscar eso Y son cosas que se ven Un poco a largo plazo Pero ojalá que sí Lo que está bueno Es que conoces Directamente a bandas De otros lados Tocamos con una banda De México Con unas chicas de Chile Y ahí generás El contacto directo Como te gustó la banda Y organizás una gira Y es mucho más fácil Porque yo si vienen A tocar acá Los puedo ayudar Y yo si voy allá Eso para mí Lo generás inmediato Y después están Los contactos más grosos De festivales Que por ahí te llevan Mucho más tiempo Pero al menos Vas dejando tu granito de arena Y también te sorprenden Como en este caso Sí Y no se le acercan Miles de personas Son charlas Que por ahí van 50 personas Y vas Y hablas así A los ojos Y le das tu tarjeta Entonces No sé Mínimamente tenés Un poco más de vínculo No es un mail Que por ahí queda perdido En algún lado Muy bien Muy adentrada en los negocios Está como muy avivada Lo que pasa es que aprendes Lo que pasa es que aprendes mucho En ese festival Mucho Te dan charlas De cómo manejar todo Entonces También a mí Me hizo dar Mucha más seguridad Como que fui a charlas Que hablaban De cómo ser tu propio Ellos dicen El CEO De tu propia música Y hablan de eso De que el artista Hoy en día Es todo Su manager Y que cada vez Depende más de sí mismo Claro Y hablaban de que En realidad no está mal Siempre está bueno Tener un equipo Que te ayude Pero que no está mal Que vos estés un poco Metido en todo Como que antes Una de las experiencias Que cuenta una mujer Muy famosa allá Decía Yo no sabía cuánta plata Entraba y cuánta salía Hasta que Después de 10 años Me di cuenta Que mi manager Estaba como Haciendo cualquiera Con mis negocios Y ahí se puso Como a Investigar Acá no pasa tanto Pero allá es re común Que venga el manager Y listo Te mete de gira Acá siempre está el remo Entonces No es tan Pero igual sirve Para organizarse Pero re sirve Re sirve Y te hablan todo el tiempo De esto es un trabajo Y la gente Que te vea de afuera Y que diga Vos no trabajás Y que estás haciendo Como que todo ese prejuicio Te lo dice Gente que es muy capa Y te dice Me pasa a mí Hoy en día Y son personas Que se dan de gira Por el mundo Dice Me pasa que viene mi mamá Y me dice Pero vos no trabajás Porque no estás Hace 9 horas En una oficina Claro Entonces A mí me ayudó mucho Para eso Como para el quiebre De no estoy en una oficina Pero estoy trabajando Un montón de horas Obvio que sí Está para tocar Después de este mate Vamos a escuchar Algunos temas Lucía Si quieren mandar mensajes Si están escuchando Y quieren pedirles consejos También se los podemos hacer llegar Me gusta Hoy a la noche Tengo que salir con un chico ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Soy diseñadora de indumentaria ¿Los puedo ayudar también? Es diseñadora de indumentaria Está por abrir Tiene como una faceta Tiene CEO de su propia música Indumentaria Me parece que encontró Encontró varios kioscos No, no, no Se viene el libro Se viene el libro De Lucía Tachetti El año que viene El año que viene Nos cuenta una concesionaria De auto Se va expandiendo Y va a ser como Un Google Así que ¿Qué me pongo?